Pintacuento presenta la historia del carnaval Hace más de 5.000 años antes de Cristo inicia la historia del carnaval Hoy quiero compartir contigo el paso a paso de cómo he elaborado este pintacuento Para ello lo primero que voy a hacer es doblar esta cartulina Esta cartulina se llama cartulina doble fa Por lo general yo realizo estos pintacuentos en cartulina escolar Pero hoy tenía en casa esta cartulina doble fa Y bueno me ha tocado hacerlo aquí Aunque me gusta más elaborarlos en cartulina escolar Porque es un poco más flexible Aquí puedes ver que lo que hice fue doblar la cartulina a la mitad Y pegar todas las partes Todas estas imágenes te las voy a dejar en la descripción de este video Por si necesitas hacer este cuento Solo tienes que imprimirlo y pegarlo Vas a necesitar pega mini Yo estoy utilizando pega normal y también silicón frío He querido probar esa pega para ver qué tal Ya que el silicón de repente trae un olorcito fuerte Y me afecta un poco en la respiración Pero no creo que es mejor trabajar este tipo de manualidades con silicón frío Porque el silicón te deja un acabado más bonito En cambio aquí como la pega resulta ser un poco más líquida Se ve como partes un poco gruñosas Así como no me gusta como queda mucho Por eso te recomiendo trabajar con silicón frío Aquí puedes ir observando el orden de las imágenes De todas maneras en la descripción del video El documento que te estoy dejando Ellas están organizadas Y los párrafos también están organizados De manera que veas el video Y las vayas pegando una tras otra En la secuencia correspondiente Al final de este video te voy a leer el cuento La historia en este caso Para que distingas dónde va cada parte Pero va a ser muy fácil para ti elaborarlo Solo con ver las imágenes Y si es la primera vez que visitas este canal Yo te doy una cordial bienvenida Y quiero que sepas Quiero decirte que me hace feliz Muy feliz que estés aquí en el canal Y quiero invitarte a ser parte activa de esta comunidad educativa Solo debes tocar el botoncito rojo Que dice suscribirse Así como aparece en la pantalla Tocas la campanita de notificaciones Y YouTube te va a avisar Cada vez que suba una nueva idea O un nuevo video En este canal hay muchísimos videos activos Que te pueden ser muy útiles Si eres padre o representante Te van a ayudar en la elaboración de las tareas Con tu pequeño Y si eres maestro también te va a ser de utilidad Ya que en cada descripción de cada video Te dejo el material de apoyo De manera que lo imprimas O lo utilices de la forma que consideres necesaria Pintacuento presenta la historia del carnaval Hace más de 5.000 años antes de Cristo Inicia la historia del carnaval Para los sumerios era importante expulsar Los malos espíritus de las cosechas Con una gran fiesta Por su parte los egipcios consagraban estos días Apis El dios de la fertilidad Para ambas civilizaciones Febrero y Marzo Representaban la transición Del invierno a la primavera Es decir Tenían días libres para celebrar con bailes Y comida la abundancia de la tierra En la edad media Con el cristianismo Las tradiciones paganas Se adaptaron como preparativo Para la cuaresma Un periodo de abstinencia Y ayuno Donde las personas Se colocaban máscaras Y disfraces para resguardar su reputación En la actualidad Se celebra con disfraces Máscaras Camparsas Desfiles Fiesta Alegría Y música Carnaval Significa Quitar la carne Ahora sí Me despido Esperando que este Pintacuento Te haya sido de utilidad Y si es así No te vayas sin suscribirte Sin activar las notificaciones Sin dejarme tu like Si gusta Puedes visitar la página en Facebook Arroba Hecho en Casa con Amor Hablo para ti Yilvia Sánchez Un saludo Preg santacuento En Casa con Amor Katagúo Jack